El pasado 2 de agosto se hizo efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico. Esto ante el movimiento musical, social, ciudadano que se dio de presiones a raíz de dos hechos puntuales de corrupción. En primer lugar, donde se asociaron algunos contratistas y funcionarios de su gobierno a actos de corrupción y de hecho terminaron algunos en la cárcel, seguido inmediatamente de la liberación o filtración de unos chats de Telegram en donde Ricardo Rosselló y otros secretarios de su gobierno tuvieron conversaciones misóginas, homofóbicas, racistas en donde hablaban de otros personajes políticos, artistas y de otros ámbitos de la sociedad puertorriqueña. En esta ocasión quiero abordar el tema de la renuncia de Ricardo Rosselló desde la perspectiva de la crisis política mal atendida. ¿En qué sentido? Tres hechos puntuales. Uno, el secretario de Asuntos Públicos de Ricardo Rosselló dijo ante los medios, ante estos dos escándalos, el de corrupción y el de los chats, que Ricardo Rosselló no volvería de sus vacaciones a atender el tema, sino hasta que él tenía programado su regreso. Esto de inicio fue la peor carta de presentación o la peor forma de atender la crisis porque demostró únicamente una falta de interés tanto de su gobierno como de Ricardo Rosselló para atender esto de la mejor manera. En segundo lugar, tenemos el mensaje de disculpa de Ricardo Rosselló. La primera intervención que tuvo el gobernador fue para decir que los chats sí fueron efectivamente inapropiados, pero no había cometido ningún delito con ello. El hecho de justificarse a la hora de gestionar una crisis es muy negativo porque a la sociedad le refleja una falta de compromiso, una falta de honestidad, el político finalmente se cierra y no hace las cosas adecuadamente. Y por último, tenemos la mala gestión de negociación de su sucesor. Él dejó designado a Pedro Pierluci, que es un personaje muy polémico para la Asamblea Legislativa y el cual hasta el momento se pospuso el debate para ver si él efectivamente podía o no entrar como sucesor de Ricardo Rosselló. Esto que genera en la crisis de la que estamos hablando, pues más incertidumbre, un vacío de liderazgo y a la gente iniciando este proceso, pues ahora sí que con el pie izquierdo. Esperemos que pronto se resuelva este tema, que surjan liderazgos comprometidos con la sociedad, que sepan atender la agenda de la gente, las preocupaciones principales y que todo empiece a marchar de la mejor forma para los puertorriqueños.